Música En este momento lo que hacemos es llevar las telas al depósito que es mi taller En donde están todas las telas Vivimos en telada Música Entonces yo les saco los papelitos Y además selecciono Estos son moldes, que son papeles, que son adhesivos ¿Esto es para el telero? Este es para el telero, si Es que queda como mucha basura Y si, si tienen que seleccionar los pedazos más grandes Porque si no hace demasiado polvo y pelusa ¿Se mandan a lavar? Si, están todos lavados con un desinfectante Y además van a tener olor a Chanel número 5 A mi me gusta el Opium Bueno, Opium un sector y el otro Chanel número 5 ¿No se van a mezclar los olores? Bueno, pero van a quedar ricos Música Música